Les hablaba del pro, les hablaba del radicalismo, les hablaba del peronismo. De todas estas cosas, poniendo arriba de la mesa la relación con el gobierno, vamos a charlar ya mismo con Gustavo Marangoni, que es un analista político de primer nivel, con quien queríamos charlar desde hace algunos días. Gustavo, Hugo Grimaldi, buen día, ¿cómo te va? Hola, Hugo, buen día, gracias por llamar. No, por favor, por favor. Bueno, digo, en cualquier país del mundo el Congreso y el Ejecutivo tienen que negociar, cuanto más si estás en una situación minoritaria, así que eso creo que no debería preocuparle a nadie, ¿o sí? A ver, la negociación es la esencia de la democracia que estaba escuchando en la previa y es obvio que es una dinámica íntima a ese sistema político, pero muchas veces la debilidad de los ejecutivos los tiende, paradójicamente, a ser más sucesibles que más sucesibles. A mí me gusta siempre hacer la comparación entre Javier Leigh y Néstor Kirchner, que algunos dirán, ¿no?, lo como, el kirchnerismo, los libertarios, pero la política tiene medio de la física, y yo creo que tanto Néstor Kirchner como Javier Leigh comenzaron con la plena convicción de saber que su gobierno será débil en la dimensión. En el caso de Néstor Kirchner, porque no había tenido la oportunidad de presentarse al balotar, ya que Carlos Mene se había negado a hacerlo, así que asumió con el famoso 22% y todavía con un perón no le respondía. En el caso de Javier Leigh, porque si bien ganó el balotar colgadamente, bueno, como señalas, tiene una posición muy minoritaria en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, frente a esto, creo que ambos entendieron oportunamente que si negociaban de entrada a su situación, iba a ser que le quitaran mucho más de lo que ellos tuviesen. Por lo tanto, ambos sobreactuaron en fortaleza, ambos trataron de usar in extenso los atributos que la Constitución le da al Poder Ejecutivo, decretos, decretos de necesidad y urgencia, y también ambos usaron, en el caso de Néstor Kirchner, porque las redes no estaban desarrolladas, la opinión pública vía los medios de comunicación, en el caso de Javier Leigh, las redes, para enfocarse frente a adversarios desprestigiados, en el caso de Néstor Kirchner, a la corte menemista, los militares vinculados a la violación de derechos humanos, en el caso de Javier Leigh, la casta política, los líderes de los movimientos sociales, las burocracias estatales, y de allí se tornan más inflexibles para disciplinar, en el caso de Néstor Kirchner, que lo logró al peronismo, y en el caso de Javier Leigh, que lo está logrando al no peronismo. Sí, 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 está muy claro que es así, que siempre tener un enemigo enfrente te suma bastante. Hablemos un poco del peronismo, ya que hablabas de Kirchner. Es como que se ha desgajado, y mucho más después de estos episodios de Alberto Fernández. Pero eso significa que un achicamiento, la posibilidad de un cambio, el hecho de que el movimiento desaparezca, no me parece este último punto, pero está en la consideración pública. ¿Cómo ves todo esto? Hay un libro de García Mán que a mí me gusta mucho, me gusta casi todo de él, pero hay uno que me gusta mucho que es el general en su laberinto, el movimiento del general en su laberinto. Está en crisis, indudablemente, no desde ahora. Esta crisis estuvo en crisis durante todo el gobierno del Frente de Todos, de Alberto Fernández, porque el peronismo, quizás como fue a las puertas, pero en el caso, de un movimiento político muy decisionista, cuando carece de liderazgos claros, mucho más. El Frente de Todos, el gobierno del Frente de Todos estuvo en crisis porque quien tenía más poder, pero no todo el poder, que era Cristina, era la vice, y quien tenía poco poder, y además no estaba resumiendo utilizarlo, era el presidente. Entonces, eso generó un mal gobierno. Hoy, nadie lo discute, pero que es el único que lo podría defender en soledad de Alberto Fernández, pero la verdad, tiene que llegar a Alberto Fernández cálice de peso político en la actualidad. A esto se le suman todos estos fenómenos de denuncias, del imperio, etcétera, que evidencia más una crisis. El caso de Alberto Fernández es un punto de partida, pero también es un punto de llegada, como decíamos antes. Es el punto de llegada para una crisis que viene madurando desde hace tiempo, Hugo. Recordemos, que desde 2009 para aquí, el peronismo perdió las elecciones, del 2009, del 2013, del 2015, del 2017, del 2021, y del 2023. Es decir, perdió seis de nueve elecciones. Estamos frente a un movimiento que, históricamente, tenía muchas historias, y que éstas se traducían no solo en el Poder Ejecutivo, en el Congreso, sino en la provincia. Y es bueno recordar que hoy el peronismo hubiera nada más que cinco provincias como peronismo. Después hay algunos que pueden ser aliados y ahora con siglos de preguntas. Pero esto no sucedió en el año 1936. La hegemonía que el kirchnerismo todavía mantiene sobre el peronismo es algo que, sin duda, una vez más, entrará en discusión y habrá que ver si de esa discusión surge algo virtuoso o vicioso. Claro que esto dependerá de la suerte del gobierno, porque este mismo dilema lo tuvo el peronismo entre 2015 y 2019, pero el derrumbe del gobierno de Macri le permitió volver al poder sin saldar las viejas cuentas. Dependerá si salda las viejas cuentas o no de la suerte del gobierno de Milay. Y aquí una paradoja, Hugo. Quizás tenga más probabilidades de renovarse el peronismo si a Milay le va bien porque va a tener que competir contra un adversario más exigente y si a Milay le va mal porque pareciera que tendría que hacer muy poco para hacer la determinativa. Sí, yo acuerdo 100% con esto que vos decís. Y lo que no se observa en el peronismo es lo que Perón llamaba el trasvasamiento generacional. Me parece que se ha detenido en Cristina y evidentemente Cristina está en decadencia por todo porque está cansada por su edad por todos los problemas judiciales que tiene. No parece ser la misma conductora hegemónica de hace no sé un año atrás. Hugo, esto que vos decís que para mí es harto evidente tiene una imagen contundente muy reciente luego de ir a declarar en la causa por el arrestado contra su persona Cristina sacó una foto en el Instituto Patria con aproximadamente 20 referentes. Aproximadamente 20 referentes. No hay una cara nueva. Una. Entonces la pregunta es ¿por dónde pasa? Porque cuando un movimiento político pierde tantas elecciones y además viene de una experiencia de gobierno que no porque lo diga Hugo Grimaldi o Gustavo Malenco son los propios referentes del guinenismo que y la propia vicepresidenta que dice que el gobierno del que ya fue segunda fue malo. ¿No? Entonces cuando venís de esa experiencia cuando venís de las rotas electorales tenés que reformular no sólo tu diagnóstico tu propuesta sino también tus goceros y tu referente. A ver viste cuando entramos a un ambiente y a lo mejor decimos ¿qué es una humedad hay acá? ¿Por qué no abrimos un poco la ventana la puerta para que circule el aire? Bueno eso no parece todavía estar sucediendo. En parte se entiende entenderlo no es justificarlo es hacer un esfuerzo de comprensión. ¿Por qué? Porque la avanzada en ley es tan fuerte que unión por la parte entiende que posicionándose claramente y nítidamente en el cuadrante opositor lo que resta es esperar. Eso es lo que se entiende como una presunta estrategia. De allí a que eso rinda los efectos que se busca bueno hay un algo que te he dicho porque quizá estrategia tiene un punto que la puede convertir en muy exitoso o muy perdido. O sea están apostando que a nivel le vaya mal relativamente pronto. Cuando digo que le vaya mal no es que están haciendo planes para sabotearlo no, no están esperando que la situación económica colapse que haya algún tipo de movimiento cambiario muy fuerte que la Argentina es cierto nunca se puede descartar y entonces eso genere un deterioro social que haga que la mirada se vuelvan a dirigir a unión por la paz ya en eso está toda la estrategia en esperar que no se pueda administrar la crisis que sigue en curso en la Argentina independientemente de que hayan unas variables que hayan calmado como el dólar o la ventilación pero sobre eso está sostenido el diagnóstico de unión por la patria nos convertimos en nítidamente con sectores eso lo han logrado porque en la Argentina la oposición es unión por la patria las otras fuerzas que están ahí navegando entre el diálogo la oposición crítica o el diálogo crítico lo que sea y esperar a que se genere una crisis de carácter importante para vamos a decir así pasar por casa bueno si eso sale a lo mejor y eso a lo mejor se desvira otro si no sale y me parece que van a agudizar su propia crisis sí lo que parece que no hay plan B digo sobre todo en un movimiento tan esa palabra es muy vieja pero ante un perfil tan heterogéneo como tiene actualmente el peronismo donde la mayoría me parece que está enrolado hacia la izquierda y ayer Milley dijo que él va a hacer algún tipo de acercamiento con quienes estén más hacia la derecha piensa obviamente Macri quizás en parte del radicalismo pero supongo que también debería pensar en parte del peronismo vos lo ves más por el lado de los gobernadores bueno por lo pronto hay varios gobernadores algunos iniciaron el camino tempranamente en Ojaldo luego se sumó y ahora ves otros gobernadores que tienen la necesidad de dialogar si vos sos gobernador y agrego si sos intendente sobre todo si sos intendente del Córdoba no tenés la necesidad imperativa de dialogar con el gobierno nacional por una cuestión obvia por recursos ¿no? entonces por obras o por la ausencia de ellas así que te pueden caer mejor te pueden caer peor los funcionarios podés señalar que sos parte de un universo conceptual distinto pero más tarde o más temprano te tenés que sentar y tenés que andar así que el gran desafío de Unión por la Patria es tratar de evitar que en los próximos meses algunas fisuras se conviertan en rajaluras más gruesas o terminen convirtiéndose en fugas hasta aquí han soportado los bloques más o menos bien digamos el bloque de diputados de Unión por la Patria tiene 99 diputados había comenzado 207 108 bueno no parece algo tan dramático como lo que fue en 2016 cuando los inicios de los abuelos del gobierno Mauricio Mantis habían creado tanto escenadores como diputados dos bloques que le facilitaron la gobernabilidad pero eso no quiere decir que si mi ley continúa como ha estado en estos 8 meses es decir sin colapso con una suerte de 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 velocidad de crucero más estable eso de que eso suceda entonces me parece que quizás algunos subestimaron al adversario lo hicimos de la campaña electoral algo de lo que Miguel sacó mucho provecho sacó mucho de la subestimación no solo del terrorismo sino también del pro y del radicalismo la mayor ventaja que le pueden dar en política es subestimarte si vos tenés la interesa para soportar la subestimación y seguir jugando el papel en el que los demás te ponen como alguien secundario como alguien no amenazante como alguien no peligroso generalmente termina teniendo muy buenos resultados evidentemente el peronismo con el episodio de Alberto Fernández ha quedado colgado las cuerdas ¿te parece que esto de alguna manera puede acelerar algún proceso de acercamiento de algunos de ellos hacia el gobierno? es una posibilidad por supuesto porque la política es local Hugo si vos sos intendente y si vos sos gobernador tu primera necesidad es responder a la gente que te votó para que administres el municipio de la provincia y vos no le podés llevar solamente ideología vos no podés ir y decirle miren no logro nada porque no me sentaré a negociar con los personeros de lo que sea liberalismo de todo el otro tenés que tener una base muy firme y tenés que tener algunas cuestiones económicas resueltas para poder hacer eso y muchas provincias y muchos municipios no tienen esa alternativa por lo tanto están obligados por lo menos a sentarse en la mesa no quiere decir innecesariamente a pasarse ahora lo que sucede en los próximos meses es crucial porque nosotros siempre pensamos en las políticas en función de las primeras y de las primeras líneas pero guarda que las terceras líneas referentes territorial mucha gente que a lo mejor tiene cuñados de votos se advierte que no tiene espacio en sus fuerzas políticas tradicionales y que hay otro que no está dispuesto a recibir los votos abiertos va a tener una disposición importante Gustavo bueno muchísimas gracias por la charla ha sido muy interesante y obviamente en cualquier momento la vamos a seguir porque la política siempre tiene cuerda para rato un gran abrazo buen fin de semana otro grande para vos fuerte abrazo lo mismo Gustavo Marangoni un analista de primerísimo nivel muy conocedor del peronismo a quien queríamos tomar como referente para charlar de estas cosas que hacen a un partido que está evidentemente en una declinación algunos dicen no se acabó no miren los muertos que vos matáis como decía este moratín gozan de buena salud no gozan en este momento de tan buena salud pero siempre podría reciclarse en la medida que se saque de encima muchos lastres sobre todo ideológicos que me parece que son los que están complicándole la situación que se ha convertido sin la situación que se ha convertido como referente Gracias.